Con los primeros destellos del día, este grupo de mujeres mete mano a las ramas de estos arbolitos para recoger una deliciosa cosecha. En estas parcelas hay cientos de palitos de guayabos sembrados. Esta tierra es agradecida y los 365 días del año hay guayabas para enterrarle el bien. Para obtener este resultado es un proceso muy riguroso, desde el embolsado para evitar las larvas hasta los foliares. Pequeñita se le aplican insecticidas para cuidarla, lleva un proceso de embolsado, cuidadosamente. La guayaba que se cultiva en este lugar es de origen taiwanesa. De cada palito se obtiene un promedio de 30 guayabas en cada corta. Por árbol, se estima un aproximado de media java por árbol. Ya en estas canastas pasa por un proceso de selección de las más pequeñas hasta las más cholotonas, las cuales son separadas para la venta. Bueno, y estas ricas guayabas van a ser distribuidas en los distintos mercados del país. En Chanchopa, Santa Ana, Javier Vázquez, Código 21.